Acá la Intendencia toma todos los costos a su cargo y la gente puede venir gratuitamente a disfrutar de una noche maravillosa en este marco, con este fondo de la Plaza de Toros. La verdad, no sé qué otro lugar más mágico que este podemos elegir. Pero además tenemos en todo el departamento, no solamente en la Colonia del Sacramento. Pero bueno, ahora después se da Lucas Hugo y espectáculos todos los días, va a haber espectáculos por todos lados todos los días. Y no solo en Colonia, sino en otras ciudades del departamento. Queremos que la gente disfrute de esta Semana Santa, porque bueno, es una semana de la familia, es una semana de los amigos, es una semana donde además recibimos muchos visitantes. Me han dicho que la capacidad está colmada de acá, de Colonia del Sacramento. Así que bueno, vamos a darle vida a nuestros trabajadores, fomentar lo que es el turismo y que la gente, nuestra gente, disfrute de estos espectáculos, que sean gratuitos además. Y también eso que usted dice, porque esto también fomenta lo que es el trabajo, ¿verdad? En general. Porque si bien es cierto, como nos contaba hoy Jorge, Jorge Torric nos decía que toda la gente que trabaja en el Armado, además todo coloniense, también genera trabajo a todo alrededor. Hay gente que vende cosas y este... Bueno, hay mucha gente que hoy va a ser un buen dinero, este, trabajando, contentos y la gente disfrutando, mirando los espectáculos. Y que estamos muy contentos y la respuesta del público ha sido excelente. Gracias.